Hola amigos y amigas, hoy les traigo un delicioso dulce de naranja. Mire, después de haber pelado 11 naranjas de ese tamaño, entonces les saqué el ácido, claro está. Luego, no, primero la pelé y les saqué el jugo de la naranja. La pelé, le saqué el jugo y después de sacarle el jugo, usted le saca esa parte de ahí y la pone a sancochar. Ahí hay 11 naranjas, pero mire que son pequeñas, la mayoría eran pequeñas. Esa, después que usted la hierve, que ella se ablanda, entonces usted le va a agregar canela y azúcar. También un poco de vainilla. Le voy a enseñar cómo queda la naranja después que se hierve y cuántas veces usted la tiene que lavar después que se hierve para quitarle el amargo. Cada usted tiene ya su naranja picada. La naranja yo la lavé nueve veces, porque hay que lavarla nueve veces para que se le quite el amargo, porque siempre ese amargo no es muy bueno. Ahora, si a usted le gusta que quede con un poquito de amargo la naranja, usted la lava menos, la lava cinco o seis veces, pero yo la lavé nueve veces. Mire acá, la azúcar, en lo que yo piqué la naranja, la azúcar se vuelve como un caramelo suave, usted ve. Entonces ahí es cuando usted le pone la naranja. Mire el dulce de naranja como quedó, mire que lindo, usted ve. Después que usted lo pone en el agua con la azúcar que estaba hirviendo, lo deja que hierva hasta que se seque. O, si a usted le gusta así, con su caramelito que le caiga, usted no lo deje que seque. Mire que chulo, se ve seco. Gracias por acompañarme, amigos y amigas. Miren, preparen un rico dulce de naranja. Gracias por ver mi video. Compartan. Denle like. Comenten, por favor. Comenten. 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 Comenten.